Y por la libertad o las libertades no deberían de ser selectivas y es por eso que hace tiempo decimos que desde el Frente Amplio podemos hablar de, y nos interesa, hablar de la situación geopolítica de los diferentes países, de lo que pasa en la frontera norte de México, de lo que pasa también en Cuba con un bloqueo y también con un autoritarismo que existe en el gobierno, porque si bien creo que la moción presentada en muchos aspectos no da a la realidad lo cierto es que en otros aspectos sí aplica con respecto a lo que es protestar en Cuba, pero también podemos hablar de lo que sucede en otros territorios, por ejemplo la masacre que hace Israel en Palestina o la situación también en China. Curioso, compañeros y compañeras, hablando de democracia, es que China tiene muchas particularidades similares a las que tiene Cuba y yo no he visto que haya reproche en todos los diputados que una semana sí y otra semana también van a Cuba, a China, invitados por el gobierno de China. Ojalá pudieran hacer también esos señalamientos que en algunos casos aplica y créanme que desde el Frente Amplio no somos selectivos con respecto a los países, con la lucha por los derechos humanos y ojalá también compañeros y compañeras viendo esa moción ojalá esos aires democráticos que veo en esa moción en contra de los autoritarismos lo apliquemos también en Costa Rica porque me sorprende ver las firmas de algunos diputados que no han dicho nada de lo que está pasando en este país en contra de la democracia. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.